Leonidas Plaza Gutiérrez, Manaví, Ecuador. Fue un militar y político ecuatoriano que en dos ocasiones llegó a la presidencia de la República, en los periodos de 1901 a 1905 y 1912 a 1916. Liberal y reformista, en 1901 alcanzó la presidencia del país tras haber estado implicado en la revolución del general Eloy Alfaro en el año de 1895. Su gobierno se distinguió por las reformas liberales, entre ellas las leyes sobre el divorcio, el matrimonio civil y la desamortización de los bienes eclesiásticos. Derrocado por el propio Eloy Alfaro en 1905, volvió al gobierno durante el mandato del presidente Estrada como ministro de Hacienda, de guerra y de marina. Muerto Estrada sofocó el alzamiento de los liberales radicales de 1912. El asesinato de Alfaro en el curso de estos sucesos sembró la duda entre la opinión política sobre la actuación de Plaza, pero ello no fue impedimento para que lograse la presidencia que desempeñó en el cuatrienio de 1912 a 1916, gracias al apoyo de la oligarquía de Guayaquil, cercana a su ideario moderado. Durante este segundo periodo presidencial, Leonidas Plaza tuvo que enfrentarse a la sublevación encabezada en Esmeraldas por el alfarista Concha Torres, así como las dificultades económicas subsecuentes a la Primera Guerra Mundial. Finalizado su mandato, se retiró de la primera línea política, pese a lo cual nueve años más tarde, tras el golpe militar de 1925, fue desterrado del país, al que pudo regresar poco antes de fallecer. Esa fue la vida política del expresidente de la república, Leonidas Plaza Gutiérrez, Manaví, Ecuador, 1866, Guayaquil, 1932.